El padre Celia era una persona sencilla, sin doblez, noble, transparente, recta e intachable. Próximo, siempre disponible y dispuesto a recibir a todos los que solicitaban hablar con él. Lucía, Diana, Daniel, ser elegidos como ganadores de esta distinción tiene un significado muy especial para toda nuestra comunidad educativa, pero especialmente para quienes conservamos en nuestra memoria a la figura del padre Guillermo Celia. No se trata de hablar de tolerancia o de empatía, valores que sin duda defendemos, sino más bien de la capacidad de ver siempre la parte buena de los demás, como hace Lucía, o su sensibilidad para detectar cuando alguien se encuentra desanimado o necesita cariño, afecto, compañía. Queridos alumnos premiados y todos los presentes, mostrémonos agradecidos por la comunidad educativa a la que pertenecemos. Seamos conscientes de que todas las cualidades que hoy ponemos de manifiesto no son sino nuestro deseo de contribuir cada uno de nosotros a la formación de un mundo más humano. No, resulta que la humildad, aunque no aparezcan los periódicos, aunque no aparezcan las noticias, la buena gente, el ser persona, también tiene su recompensa. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Yo fui alumno del padre Celia. Yo me he criado aquí desde los cuatro años. Cuando terminé magisterio, empecé aquí con 21 como profesor. Voy a cumplir 54, lo digo en público y no me escondo. Llevo 33 años aquí al padre Celia. Lo conocí como profesor. Lo conocí también como mi jefe. Pero sobre todo, lo que más recuerdo es una de las cosas que ha dicho Dolores. El poder siempre llamarle a la puerta, que siempre la tenía abierta, y poder hablar con él. Y siempre tenía una palabra de ánimo, una palabra que te hacía ver las cosas de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!